bueno chicos que tal como están en el día de hoy bueno vamos a hacer experimentos como muchos ya saben la playstation 5 es retrocompatible con juegos de playstation 4 vale y obviamente con juegos de petición 5 y de momento pues no hay una retrocompatibilidad con la ps3 con un juego de la precisión 3 yo tengo por aquí el caso de black ops vale el primero para mí fue el mejor black ops de todos y bueno me gustaría saber qué es lo que pasa si yo le meto esto a la play 5 quiero saber qué sucede quiero saber si explota quiero saber si me lo raya quiero saber si lo reconoce a lo mejor hay una opción oculta sabes así que sin más dilación vamos allá luego se mete así no lo tengo un poco rayado este porque obviamente son como 10 años desde que lo compré en 2012 pero bueno igual yo creo que lo va a leer al menos pero creo que se mete así no el disco me parece con cuidadito con ojo ojo estoy yendo eh chicos me estás buscando un parche o me estás buscando un parche a ver que pone hay mierda chicos creo que por aquí disco no compatible hay coño también abajo pone este disco no es compatible con la play 5 mal ir al inicio oye qué pasa si le doy a la equis como si logra a dar a iniciar no sé qué pasa a que me sale esto no salir a inicio vale y en opciones es algo o chicos que le podemos poner con la opción de options mantener en inicio no sé qué coño estoy haciendo aquí creo que voy a echar a perder mi garantía de la play 5 espero que no a ver voy a darle a expulsar el disco porque si no yo creo que esto me va a explotar a ver si me lo expulsa ay 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 no está caliente, a ver con mucho cuidado, con mucho cuidado que no explote, que no explote, que no explote, que no explote chicos que creéis, me lo ha rayado más, me lo ha rayado menos, miren, miren ese rayajo aquí, que aquí a ver si enfoca, me lo ha rayado más, me lo ha rayado más, hay unas rayas ahí, no sé si pueden apreciar ustedes, pero hay unas rayas que creo que no estaban chicos, esto me pasa por hacer experimentos raritos, solamente quería saber, que es lo que pasa, yo quería jugar Black Ops 3 aquí en mi PS5, como la Xbox, como los Xbox, que tienen mucha retrocompatibilidad lamentablemente, pues espero que Sony algún día decida, pues, implementar estas cositas en nuestra Playstation 5 nada más chicos, espero que si quieren que pruebe otro juego, me gustaría que lo dejen en los comentarios, un juego de, no que sé, a lo mejor Play 2, lo puedo comprar aquí en el sex, o de Play 1, lo puedo meter a ver que es lo que pasa sin nada más que decir chicos, aquí me despido, espero que les haya gustado, dejen sus comentarios como siempre, apoyen los nuevos y nos vemos en la próxima chao, chao, chao